El tema que tocaremos hoy es Maldito es el hombre quien confía en otro hombre Bienvenidos hermanos y hermanas a su asamblea 2020 Alegrense siempre a pesar de que tengan hambre A pesar de que no tengan trabajo A pesar de todas las circunstancias que todos nosotros vivimos a causa de esta pandemia Alegrense y no se olviden de donar Que Jehová su Dios los ve con mucho esfuerzo lo que ustedes hacen ahora Porque están en la organización de Jehová Esto me recuerda a una experiencia donde un miembro de la corporación y yo Fuimos de compras al supermercado Y de paso estaba una donde venden licores y vinos Ya ustedes ya saben ¿verdad? Ya saben Entonces mientras mi amigo estaba comprando el pan Yo estaba comprando precisamente whisky Unas botellas No sabía que Satanás estaba en todos lados Pero no sabía hasta qué grado Porque precisamente me estaban grabando Esto sin duda ha rebasado la maldad de Satanás Y quiero decirle esto a todos aquellos que me han criticado Que mi big brother, mi hermano mayor Jesucristo Me dijo que los va a destruir En el Armagedón Así que hermanos Oremos por ellos Oremos que se acerque a su fin Advertencia Esta es una parodia de los discursos de los testigos de Jehová Si tú eres un malhumorado O no aceptas o eres muy sensible ante el humor Pues este video no es para ti Así que espero sacarte una sonrisa Y que la pases muy bien este día Espero que lo disfruten Hermano, no se le vaya a salir la dentadura al soplar Cuidado ¿Qué no debías estar construyendo? ¡Órale, auto expulso! Entonces cuando haga esto Le pones unas risas grabadas Para que vean que pues tenemos público Y no se vea tan mal de pico Claro que sí hermano Esto pasará con los apóstapes Así será Con los enemigos de Kepa Se desvanecerán Como humo Necesitamos de todos apoyo Para nuestro proyecto de Ramapo 2026 Ahora les alegrará saber Que ya aceptamos transferencias bancarias Por Banco Azteca Western Union Y Mercado Libre Aunque si pagas con tarjeta Te cobraremos un 5% de comisión No entiendo el chiste Porque estoy hablando muy en serio mis hermanos Ya verán si no cobro ese 5% Veamos el siguiente ejemplo La siguiente experiencia desde México Como es que la organización de Jehová Nunca ha pedido dinero Y siempre lo hemos apoyado Adelante Hola Mi nombre es Joaquín De México Esta es mi humilde casa Esta Por si algún día quieren visitarme La verdad la perdí hace poco Con lo de la pandemia Porque la estaba pagando Pero fui expulsado hace 20 años De los testigos de Jehová Regresé justamente El año de la pandemia Pensé que era el fin del mundo Y fue muy difícil para mí ¿Saben? Me quedé sin trabajo Y los testigos de Jehová Me ayudaron mucho A esto de la pandemia Me ha dolido mucho Espera Así o yo no más Así o yo no más Mejor hermano Tú es mejor Me ha dolido mucho No sabía qué hacer Ya Y bueno Los testigos de Jehová Me ayudaron mucho Los hermanos De la congregación Pero los miembros Del cuerpo gobernante No Yo dije la verdad No amigos La verdad Hace poco Una carta La congregación Nos dijeron que Cada publicado Iba a donar Chequen este video Chequen Muy bien hermanos Antes de finalizar Tenemos un anuncio Un anuncio De parte de nuestro cuerpo gobernante Que nos trae Una carta De la sucursal Y dice así Estimados hermanos Sabemos que La pandemia Ha sido muy difícil Para todos Pero a partir del mes De septiembre Del 2021 Habrá una resolución De donaciones mensuales A la obra mundial La resolución Se basa en una cantidad Mensual Por publicador Hermanos Aquí serán 50 pesos Mensuales Lo que equivale A 3 dólares Más o menos Y dicha cantidad Va a servir Para el audio Y video De los salones Del reino Porque si ni siquiera Hemos usado los salones Y nos quieren cobrar No Hermanos ¿No les alegra Saber eso? Pasando a otros temas Hablaremos de algo Muy serio Por último Tengan cuidado Con la apostasía Hermano Wishing y Postling Tiene toda nuestra atención Hermanos ¿Para qué hacemos Las atalayas? Si alguien dice Si alguien dice Pues yo no ofrecí Ni una sola publicación En todo el mes ¿De qué presume? ¿Para qué las imprimimos Entonces? Pues yo prediqué 24 horas al día Pero no dejé Ninguna atalaya ¿De qué presume? ¿Para qué las imprimimos Entonces? Y si alguien dice Pues yo prediqué Una vez el sábado Pero no dejé Ningún tratado ¿De qué rayos Presumé? ¿Para qué las imprimimos Entonces? Por eso les va Esta nueva luz Aquel hermano Que no entregue O reparta atalayas Ya no tendrá Ningún privilegio Ya no pasará Los micrófonos Ya no hará Los baños Ya no hará La limpieza En el salón Del reino Por eso los apóstatas Nos atacan Por eso Por eso les rogamos Hermanos No hablen Con los apóstatas ¿Por qué? ¿Por qué? Simple y sencillamente Porque no son Lo suficientemente inteligentes Como para hablar con ellos No somos tan fuertes Tan espirituales Ni tan inteligentes Como para que no nos afecte El veneno De las ideas apóstatas La advertencia es No hablen Con ellos Ellos son un veneno Para ratas Y nosotros somos las ratas ¿Ah no verdad? Hermanos Estamos en la parte final De la parte final De la parte final De los últimos días Que estamos viviendo En la parte final De los últimos días Si En la parte final De la parte final De los últimos días Si Estamos en los últimos días Del último día Del ultitimitititito día Del último día Pronto llegará El último día De los últimos días Amigos Espero que te la hayas pasado muy bien Yo me la pasé muy bien Haciendo esto Me reí Y no está mal De repente reírnos Si te interesa Que sigamos con este tipo serie Imitando discursos Los más relevantes De los testigos de Jehová Pues vamos a llegar a mil likes Ya sé que podemos Nos vemos en un siguiente video Quídense